Sí, claro. No ganar ni un partido y haber sumado solo en alguno, pues hace que no estés arriba. Cambiando eso estaríamos arriba con los que van en los puestos altos. Es que son cuatro puntos de diferencia. La mitad están blando desde arriba. Nada que hubieras a compartir fuera casa y tal. Pero bueno, supongo que los demás dirán lo mismo. Si nosotros hubiéramos, si nosotros... La realidad es que no lo hemos hecho y que necesitamos hacerlo. No solo tener en la armareda una buena línea, que la tenemos, sino conseguir ganar partidos y entonces tendremos la regularidad que nos falta.